El Coyote es humana, Tierra Santa, a máximo grado, con el compa Servando, como Coyote. Gracias por la invitación mi compa, Fierro Plebe, márquenle, que se haga la Tierra Santa, oiga. Música Aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto. Ella me amaba, yo la quería, yo tanto, tanto, un día se fue y me dejó solo con mi llanto. Aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto. Tiempo triste, lo que pasamos, cuando nos oramos, cuando nos oramos. Yo no lo olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando. Aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto. Aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto. Aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto. Tiempo feliz, tiempos felices, los que pasamos, cuando nos oramos, cuando nos oramos. Yo no lo olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando. Aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto. Malosos, pariente, cierro por la 300, vámonos. Copa el coyote, suba la pierna salta. Fielas. Máximo grado. Y ya mucho me han buscado, y nomás no se le has hecho. A la puerta veo a los lados, y yo me les voy derecho. Andan a buscar en el suelo, yo los miro en el techo. Es la mafia del dinero, que muy bien aprende a usarla, pa' que sirva la vareja. Tienes que saber meñarla, acomodando las cartas bien y las bajo la mancha. Dince millones de verdes, es el precio que le ponen los gringos a mi cabeza. Mira nomás, qué cabrones, si no vayan en qué gastarlo, vengan a comprarme acciones. De mayo a mago difiere, solamente una letrita. Mínima es la diferencia, pero el parecido habita. Yo también traigo sombrero, y vuelo si se necesita. Soy el mago de la sierra, y el poder nadie me quita. ¿Cómo olvidar al cubano, que tuvo voz de profeta? Me dijo que en esta vida, siempre alcanzaría mis metas. Todavía faltan algunas, pero ya las tengo en fuerza. Dios me ha dado la paciencia, a poder durar en esto. Soy un ranchero sencillo, vivo de lo mal modesto. Soy pachanga, me divierto, y se quiere descansar, me apuesto. Aparezco cuando debo, cuando no desaparezco. Si me ocupan, les ayudo, pero si abusan, lo siento. Soy amigo por las buenas, pero a la pala reviento. Hasta donde acabe el mayo, llega hasta que Dios lo mande. Fuerte ese bien muchachito, de mi furia Dios los guarde. Soy el mago de la sierra, o el señor aunque se tarde. El del sombrero de helado, o Ismael L.N. Grande. ¡Ay, no me va por las cocas, venga! ¡A chingazo! ¡Ay, no me va por las cocas, venga! Mucho tiempo, pa' ver si cambiabas. ¡Y tú, ni me miras! Al principio dijiste, que ya que viniera la nieve estender. Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron a nieve este enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves todo el tardo lo macho y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron a nieves y llegó el invierno y tú ni me miras Y expreso te digo se llegó el momento de hablar sin mentiras No soporto ya más tus mentiras esta espera me está destrozando Y al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando Ya se fueron a nieve este enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves todo el tardo lo macho y mi amargo dolor me lo callo Cierro Amar Verdad que no puedes olvidarme porque si llegaste a amarme Como nunca imaginaba Verdad Que se escuchan mis canciones busca dos o tres razones para decir que no llorabas Verdad Verdad Que cuando me ves con otra Sabe amarga la derrota y tienes ganas de llorar Yo sé Yo sé porque me pasó lo mismo desde casa mi egoísmo y también me tocó llorar Y me rira Y me rira Que por la noche cuando tú ya estás a solas Hace recuerdos de las mal bonitas horas Cuando salimos de la mano a caminar Y me heridas Que por la noche solo quieres recordarme Cierra los ojos y comienzas a buscarme Entre las sombras de la inmensa oscuridad ¡Eh! ¡Amar! ¡Enfoyote! ¡Verdad! Que cuando me ves con otra Se me amarga la derrota y se me ha ganado de llorar Yo sé por qué me pasó lo mismo Desde casa mi egoísmo y también me tocó llorar Y me heridas Que por la noche cuando tú y estas horas Hace recuerdos de las malas bonitas horas Cuando salimos de la mano a caminar Y me heridas Y me heridas Que por la noche solo quieres recordarme Cierra los ojos y comienzas a buscarme Entre las sombras de la inmensa oscuridad ¡Bien! ¡Bien! Cierra los ojos y comienzas a buscarme ¡Ay no más para la coca viejo! ¡Ay ay ay! Ayer la vi por la calle Verás que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser Ayer se lloró Nunca pensé que el destino Un día cambiará mi suerte Ahora que soy un perrito Y me visto diferente Pensar, regresar pormigo Y volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Allá sus ojos dorados Tenía su boquita hecha Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú me despedir. Mujeres, lindas mujeres, de cero traigo otro trago, mariachis tome el millán, linde de piedra del campo, cantinas, muchas cantinas, recorro desde la caminera. Si estoy a hacérmelo pronto, no puedo caer más de bajo, que un día te fuiste a mí, y te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú me despedir. Y a mí, que me lleve el diablo. ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? Por tu amor, si sabes que ando tomando. Tan solo ando navegando entre copas de licor. Pío, ni siquiera me acuerdo de ti, pa' qué andas contando que ya te perdí. Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo, dos ojas y rumbo aunque el viento arrastró. ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? Cuando te tuve abrazada, juntito de aquel nopal. Sentiste que ando llorando, sentiste que te besaba. Y luego que te espinabas y empezaste a llorar. ¿Para qué andas contando que no hay que volver? Si vas tropezando te vas Mejor hágate cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas y rumbo que el viento arrastró ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí sonido! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí sonido! ¡Ay, 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 ay! 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 ¡Aquí sonido! Y el día en que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más, ya muerto. Una vez más, las mujeres cantan más fuerte que los hombres, chinchino que no canté, dice, no más. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más, ya muerto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más, ya muerto. Con el sufrimiento dispensando mi vida. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más. Era una aventura lo que tú buscabas Y por confiarlo me fui a caer Pagando paz a la vida, nomás recorriendo el mundo ¿Quién quiere que se lo diga? Yo soy un alma sin sueño, a mí sí me importa, madre Yo como cuando yo quiero, mamie, no, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo El día que yo no voy a hay que darle La vida pronto se acaba Lo que pasó en Zacatecas Nomás Ya muerto, voy a llevarme Ok, yo quiero escuchar a toda la gente de Jerez Chin, chin, el que no cante, dice Nomás Y que se venga un serito fuerte Y el día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darle La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Tomás Y que se venga un serito fuerte O dice Ya muerto Una vez más Las mujeres cantan más fuerte que los hombres Chin, chin, el que no cante Dice Nomás Que casualidad que nos encontramos en este día Si viera Si viera que venía Pensando en ti No dije Que me apreciabas Y me despertabas Con tus amores Que casualidad Que Hace mucho tiempo Que no te miro Como has pensado Si viera que venía Pensando en ti Ahora que estamos Vea tanto gusto En el destino Que casualidad Encontrarnos otra vez Seis Estila Y adiós Y adiós De esas castanas Saludanme a mi compa, Ronnie Saluditos Ya no Ok Vamos a ver Otra ranchera ¡Adiós, compadre, para que le sigan piciando! Vamos a placeros con las peticiones que están solicitando de Coyote, Subana, Terrasanta. Salud a mi compa Ronnie, a toda la raza de Jerez Zacatecas, a la raza de Prestillos, raza de Tepetongos, a todos los alrededores. ¡Cuánto! ¡Adiós, Daniel! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Adiós, Daniel! ¡Adiós, Daniel! Cuánto me gusta este rancho, por esto sé que yo vivo, mañana vuelvo a venir, a ver... ¡Adiós, Daniel! Eres chiquita y bonita, y a ti como eres te quiero... ¡Sí! ¡Pareces a más bonita! ¡Correcta! ¡Déjeme de enero! ¡Uno, El Agenda es francato! ¡Ya no vivo hasta allí! ¡No vivo hasta acá, y será y y y Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en Tepetongo, hasta Joder me la llevo, aunque... ¡Arriba, secreta, cabrón! ¡Arriba, secreta, cabrón! Aunque nos duele, es preferible separarnos, pues no hay motivos para que seguir atados Ya no hay amor, y nos herimos demasiado, por eso quiero separarme de tu lado Aunque nos duele, borraremos el pasado, y los momentos que pasaste a mi lado Bellos recuerdos, ya tenemos que enterrarlos, porque la llama del amor, ya se ha acabado Aunque nos duele corazón, yo pienso que es mejor decirnos para siempre adiós Cuando se ama de verga, también se tiene que aceptar, que un día se tiene que acabar Aunque nos duele corazón, hay que aceptar, que no es lo mismo Y que el amor no existe ya, y sonreír y sin pelear, nos despedimos como amigos Aunque nos duele corazón, yo pienso que es mejor decirnos para siempre adiós Cuando se ama de verga, que es mejor decirnos para siempre adiós Cuando se ama de verga, también se tiene que aceptar, que un día se tiene que acabar Aunque nos duele corazón, aunque nos duele corazón Aunque nos duele corazón, hay que aceptar, que no es lo mismo Y que el amor no existe ya, y sonreír y sin pelear, nos despedimos como amigos Aunque nos duele corazón A continuación Y que el amor no existe ya, y sonreír Cuando se ama de verga, también se tiene que aceptar, que no es lo mismo Porque no es lo mismo Y que el amor no existe ya, y algo es algo O que necesita que aceptar, que no es lo mismo Yo aquí te esperaré, porque te conozco y sé que volverás El amor fue constante, y si no lo valoraste, vas a pagar un alto precio Y no es que yo sea divino, pero conociéndote no me puedo equivocar Te volverás a mis brazos, volverás porque no hay otro que te adoe como un loco Volverás porque es probable que no tengas otra opción Y volverás porque yo quiero que vuelvas Porque aunque me has hecho daño, prefiero vivir contigo que vivir sin verte más Porque aunque todo fue a tu modo, prefiero morir contigo que vivir sin verte más Volverás porque no hay otro que te adore como un loco Volverás porque es probable que no tengas otra opción Y volverás porque yo quiero que vuelvas Porque aunque me has hecho daño, prefiero vivir contigo que vivir sin verte más Y volverás, volverás porque extraño de ti todo Porque aunque todo fue a tu modo, prefiero morir contigo que vivir Y continuamos, eso Arboles, pared gran, es que no los han regalado Con agua y del río Florio me puse a amar De amar Y de esas tres, ¿cuál te gusta? Y de esa la mejor estará valedor Esta de me parece la mejor Me puse a amar Con la ilusión Y chinchín al que no grite Sí, porque me ves tomando Paseándome en la pradera Lo que sí, yo te aseguro Que te quiero de verdad Me puse a amar Con la ilusión Y ya me voy A sembrar Cerca de arroz Y ya me enseñaré Chameca Como sé Me puse a amar Con la ilusión Gracias El Coyote es humana, Tierra Santa A máximo grado Con el compas Armando Como Coyote Gracias por la invitación mi compa Fierro plebe Márcale Que se haga la Tierra Santa ¿Dónde está el amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Tiempos felices Lo que pasamos Lo que pasamos Cuando nos oramos Cuando nos oramos Yo no lo olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Ella me amaba Y la quería Yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos oramos Cuando nos oramos Yo no lo olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Queremos agradecer Queremos agradecer A toda la gente Que nos dejó a la mano A mis compas De máximo grado Y a sus amigas El Coyote Vamos a cantar Es un corrido inédito Que se llama El Mago de la Sierra Es de mi compa Mario Cachorro Delgado Para mí El mejor compositor De corridos Aleva compa Puro culacán Este corrido Va dedicado Para toda la gente Que le gustan Los corridos Chacalosos Parientes Cierro por la 300 ¡Vámonos! Toma el Coyote Y su mano Tierra Santa ¡Vianos! Máximo grado Y ya mucho Me han buscado Y dos manos Me le has hecho A la puerta Veo a los lados Y yo me les voy Derecho Andan a buscar En el suelo Y a la mirada Del techo Es la mafia Del dinero Que muy bien Aprende a usarla Pa' que sirva La varita Tienes que saber Meñarla Acomodando las cartas Bien y las bajo La manga Dince millones De verdes Es el precio Que le ponen Los gringos Necesita Soy el mago De la sierra Y el poder Nadie me quita Como olvidar al cubano Que tuvo voz de profeta Me dijo Aparezco El guarde Soy el mago Soy el mago De la sierra O el señor Aunque se tarde El del sombrero Del lado O Ismael L.N. Grande El mago El mago La coca Seiga A chingazo Amor Verdad, que no puedes olvidarme Porque si llegaste a amarme Como nunca imaginabas Verdad Que se escuchan mis canciones Busca dos o tres razones Para decir que no llorabas Verdad Que cuando me ves con otra Sabe amarga la derrota Y que te ganas de llorar Yo sé por qué me pasó lo mismo Desde casa mi egoísmo Y también me tocó llorar Y me herida Que por las noches cuando tú y estas solas Haz recuerdos de las mal bonitas horas Cuando salimos de la mano a caminar Y me herida Que por las noches cuando quieres recordarme Cierra los ojos y comienzas a buscarme Entre las sombras de la inmensa oscuridad Eh Amar Amar Que te ganas de llorar Y me herida Que por las noches cuando tú y estas solas Haz recuerdos de las más bonitas horas Cuando salimos de la mano a caminar Y me herida Que por las noches cuando quieres recordarme Cierra los ojos y comienzas a buscarme Entre las sombras de la inmensa oscuridad ¡Ey! ¡Muy bien, chico! ¡Ánimo! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, chico!